Hola, y bienvenidos a una gira por Leiro Rock Soccer, traída a usted por T.A.I.C.I.E.M.A. Aquí están los modos. Ellos son muy divertidos e interesantes. Observen, ellos tienen un montón de colores en sus narices y en sus espaldas. Miren a este mono, él se está comiendo un tacaguate. Miren, aquí está un mono joven con su papá. Mira, esta es la parte superior de la jaula. Él dijo que sí, sí, y se están enamorando. ¡Oh! No son macacos reos. ¡Wow! Dos riones orontes. Aquí hay un elefante. Tiene una nariz muy larga y gris. Adiós, el elefante se está despidiendo. Aquí está una girafa. ¿O es un racacielo? ¡Hola! Una llama. ¡Ah! ¡Llamas! Y aquí está un camello. Un antílope que toma un descanso. Aquí hay un búfalo. También está de reposo. Una oveja. Su lana es blanca como la nieve. Y el jack está comiendo el heno. ¡Ah! ¡Un burro! ¡Y un pony! ¡Ah! Aquí hay dos lagartos. Aquí están los lagartos grandes. ¡Los cocodrilos! ¡Wow! Este hombre es muy valiente. ¿No lo creen? ¿No sí? Un lobo gris. Mírame, él come la cena. Un pájaro. Aquí está la nutria. De la familia de roedores que tenemos. La Cotiamundi. Tiene una nariz larga. Aquí está un pequeño perro. Y de la familia de los gatos, tenemos un tigre. Miren sus ojos. Y este es un puma. Él es muy veloz. Un leopardo. Un leopardo. El tigre duerme. El tigre duerme. Aquí vemos una leona. Este es un oso negro. Él es muy feroz. El oso malabarista. A continuación, los osos marrones. Y finalmente, los osos polares. Aquí hay un cervatillo. Un grupo de cervatillos. El venado rojo. El animal. El animal. Siempre atento a lo que está ocurriendo a su alrededor. Aquí podemos ver como un pavo se encuentra comiendo hierba. Ahora los pájaros. Una pintada. El pájaro en el borde. Eso es valiente. El pájaro grande es el avetruz. Tiene un cuello largo. Y cuando camina, ve hacia todos lados. El rea. Las grúas son muy hermosas y elegantes. Aquí está la cena de acción de gracias. ¡Eh! El pavo. Y finalmente, el pavo real abre sus plumas. ¡Qué magnífico! ¡Qué bello! Muchas gracias por esta presentación. Adiós, de parte de Teicine. Adiós, de parte de Teicine. Adiós, de parte de Teicipe, Adiós, de parte de Teicine. Gracias.